buenos días amigos hoy les traigo un vídeo de cómo conectar un subpanel para cuando necesitan más circuitos este subpanel va a ser de 100 amperes lo primero que hice fue poner el apagar el breaker el main breaker para que no haya power poner el breaker nuevo le puse el conector siempre nunca se olviden poner de estas roscas para que no te dañe el cable entre la tuerca y el cable la roscas de plástico poner al nivel del panel siempre que hagan cualquier trabajo de electricidad siempre traten de que esté a nivel la otra cosa que antes de conectar los cables lo que deben de ponerle a los cables por el primer código es este antioxidante no lax es para cuando conectas copper con aluminio o aluminio con copper estos panel siempre traen este tornillo de ground afuera lo traen en una bolsita hay que ponerlos y luego el inspector sabe que no no pasa el código y tienes problemas para para que para que te pasen la inspección aquí tengo mi power este es uno de los power aquí tengo mi neutro en medio ya con el no lax tengo mi otro power eso es todo lo que deben saber amigos para poner en su panel el no lax el nivel y siempre usen el calibre del cable para el amperaje que van a usar use la tabla de amperajes para buscar el cable correcto que necesitan y enseguida voy a acomodar este cable no debe de quedar ninguno salido todos adentro como este lo voy a apretar lo que se me hace difícil es grabar y hacer las cosas neutro los dos power mi neutro quedó aquí en la barra de neutros que es esta espero les guste suscríbete a mi canal dale me gusta y comparte muchas gracias por mirar